Hola mundo, mi nombre es Vladimir Díaz Acuña, transmitiendo para Nectuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, tu frecuencia internacional, transmitiendo a todo el planeta vía internet. Por acá, súper alegres, súper contentos, súper optimistas, bueno, con este evento, con esta música, que es la Lima 42K, que se correrá este domingo 17, acá pues, en Lima, Perú, en Lima, Perú, y pues, súper alegres, súper contentos, súper optimistas, viendo cómo la gentita poco a poco va llegando, poco a poco va recogiendo su kit, y pues, súper alegres, súper contentos acá. Esperando el momento de poder competir, acá la linda gente, se la ve ya, pues, participando en los diferentes eventos, como es acá Movistar, que los está poniendo a prueba, acá pues, unas trotadoras, para que la linda gente, pues, vaya probándolas, y esté, pues, con Movistar, acá, este, en la 42K, este domingo 17. Súper alegres, súper contentos, nos hemos comido un buen chorizo de brep, para no perder tanto líquido, este domingo 17, y pues, observando que acá la linda gente está, súper alegres, esperando el momento de poder participar, en la, en la, en la, en la carrera que es este, este domingo, desde las 6, 7 de la mañana estaremos ahí, y pues, también grabaremos, haremos algunas tomas, de lo que es este evento deportivo, súper alegres, súper contentos, súper optimistas, la linda gente, pues, la linda gente, pues, sigue, eh, recogiendo su kick, sigue llegando, como vemos acá, en puerta, esta es la puerta principal, sigue llegando, y recogiendo su kick, para sus respectivas categorías, de 10, 21, 42K, Súper alegres, súper contentos, transmitiendo, Nectuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, transmitiendo a todo el planeta, vía antena internet, antenas codificadas, Nectuno Perú TV, tu canal de televisión por internet, 33.33 FM, Radio Video Perú, transmitiendo igualmente.